Muy bien, vamos ahora al grupo aéreo número 8, ahí está Marco Calderón con el envío de ayuda. Está también nuestro gerente de recursos humanos, Jaime Bedoy, Federico Salazar. Adelante Marco. Así es Augusto, nos encontramos en el hangar donde se encuentran todos los recaudados por las personas que habían podido ayudar en esta cadena de solidaridad con nuestros hermanos del norte, afectados por este fenómeno climático. Sí, como bien decía, estamos con Federico Salazar, con el general Luis González y el señor Jaime Bedoya, jefe de recursos humanos de América Televisión, para continuar, como te decía, con esta cadena de solidaridad. Federico. Bueno, acá estamos tratando de poner un granito de arena y además también que nos desaznen un poco de cómo es el trabajo acá porque es mucho más complejo de lo que uno imagina. No se trata simplemente de llevar su bolsita, esa es la primera parte que es muy importante, por supuesto, pero aquí hay toda una organización de cómo empaquetar la carga para que no ocasione un problema de seguridad en la aeronave y también para que llegue adecuadamente y debidamente fiscalizada. General, ¿nos podría explicar de repente un poco de cuál es el trabajo que ustedes realizan? Bueno, muy buenos días. Básicamente acá recibimos la carga, como ustedes ven, de las diferentes instituciones. Básicamente es INDECI y PRODUCE, que son las instituciones que están a cargo de organizar el envío de la carga hacia las zonas afectadas. Adicional, también nos lleva carga de algunas otras asociaciones benéficas que quieren enviarlo. El problema que se nos presenta es cuando estas asociaciones envían su carga con toda la mejor intención, pero la mandan de manera aislada y no organizada. Entonces llegan estas bolsitas y a la hora que el camión llega, el bajarlo y organizarlo nos puede demorar entre tres y cuatro horas. Un camión de aproximadamente ocho o diez toneladas. Entonces, si los camiones constantemente llegasen de esa manera, nos retrasarían un poquito el trabajo. Es preferible que en la medida de lo posible, si las cargas como las vemos pudiesen llegar ya debidamente empaquetadas, eso nos facilitaría mucho el trabajo para poderlo hacer más expeditivo y mucho más rápido. De repente, que se organizen buscando cajas, colocando el nombre de los productos que se están llevando. Eso también ayudaría si ya vienen en cajas y, sobre todo, poniendo que son. Porque si son cajas de galletas y yo pongo cosas pesadas, como agua encima, yo podría malograr las galletas que están abajo. Entonces, todas esas cosas contribuyen para poder hacer el trabajo acá mucho más rápido. Estamos con el señor Jaime Bedoya, jefe de Recursos Humanos de América Televisión. ¿Cuánto se está llevando ya a las zonas afectadas? Y yo creo que ya con esta entrega debemos estar bordeando las 400 toneladas aproximadamente. ¿Y qué se está llevando básicamente? Ahora estamos concentrados plenamente en todo lo que son perecibles y agua. Ahora, esto es importante, ¿no? Colaborar. Nosotros somos un puente, un medio. Sí, claro, definitivamente. No me canso de decir que en América Televisión y Canal N, tanto el accionista, la alta dirección, el directorio y el empleado en conjunto, somos convencidos que un canal de televisión no solamente debe ser un creador de contenidos sanos y transmisión de noticias, sino adicionalmente debe estar en la capacidad de poder que se orientara a la población al recojo de poneros. Marco. También comentabas de la importancia de que tienen la ayuda a los bomberos, ¿verdad? Bueno, sí, no solamente están yendo personal bomberos especializados en rescate de personas y colapso de estructuras, sino también estamos con el grupo Boriat, que nos están explicando que ellos también son los que aportan todo el apoyo logístico a los bomberos. Porque acá es una división del trabajo increíble, donde todos realmente colaboran. Estamos con el señor Hidalgo que justamente... José Hermosa. Hermosa, perdón, el señor José Hermosa, que nos explicaba un poco cómo era esta colaboración con los bomberos. A ver, nosotros estamos llevando ahora material para rescate, como botes inflables, soya, motores para de borda. Llevamos camillas, algunas carpas, víveres y agua, ¿no? Para darle soporte al grupo que ya salió, ya está trabajando hace unos días allá, el grupo USA, del Cuerpo General de Bomberos. Y ese es el aporte que nosotros damos, además de las camionetas que ya están allá trabajando también. Claro, Marco. ¿Tenías alguna consulta? Sí, bueno, y conversar con Federico sobre estar in situ en el lugar y ver la cantidad de personas que trabajan, ¿verdad?, en este ambiente. Y que él mismo nos cuente su experiencia, ¿no? ¿Cuánta cantidad de gente él, por ejemplo, desde que ha llegado a este punto, ha podido apreciar en este trabajo que pocas veces tenemos la oportunidad de grabar y de ver, no? Nos pregunta Albina, ¿cuál ha sido la experiencia tú al llegar acá y la gran cantidad de gente que viene trabajando para poder envolver, ordenar toda la carga? Bueno, un descubrimiento, ¿no? Porque realmente uno piensa, claro, uno siempre piensa en lo suyo. Entonces, claro, nosotros pusimos los paquetes de ayuda, las bolsas, el agua y mandamos, ¿no es cierto? Pero acá es tremenda logística, un gran sentido de organización y, bueno, felizmente hay acá mando. Entonces, realmente se pueden mover los recursos, pero falta mucha coordinación de las entidades hasta quienes van a trasladar la carga, ¿no? De las entidades que traen el aporte, ¿no? Yo creo que eso es algo que estamos aprendiendo, digamos, acá, ¿no? Claro. Y de acá también parten, Marco, los, digamos, sabemos que hay equipos que han venido de otros países, de rescatistas, ¿no? Que se han sumado a las labores. ¿También parten ellos de aquí? También parten de acá, en uno de los aviones que normalmente suelen viajar dos veces al día, tanto a Tumbes como a Trujillo, ¿no? Marco. Son trasladados. De repente, ¿puedes consultarle al general, que es un general FAPE con el que estás? Sí. ¿Puedes consultarle qué aviones están usando? Porque los vemos ahí en imágenes. Son estos famosos Spartan, nuevos, italianos. ¿Qué otros aviones, aeronaves están utilizando para el traslado de la ayuda humanitaria? Nos preguntan desde estudios, ¿qué aviones están utilizando para poder llevar la ayuda? ¿Y qué, de otros países, ya están haciendo también o colaborando en esta...? Bueno, normalmente estamos utilizando los aviones Hércules, tanto los de la Fuerza Aérea, como los aviones Hércules de los países que nos están apoyando. Ahí tenemos el avión brasilero, el avión chileno, el avión argentino. Bueno, estamos también utilizando, como vemos en este momento, el avión Esparta, los últimos adquiridos por la Fuerza Aérea. Este avión está ahorita por arrancar motores para salir hacia Chiclayo. Momentáneamente los vuelos hacia Piura hasta el mediodía los tenemos suspendidos, ya que la pista de aterrizaje se encuentra en mantenimiento. Recién a partir de las 12 del día están autorizadas a entrar las aeronaves, tanto militares como civiles. Entonces, ya las aeronaves están aprovechando en cargar. El cargar una aeronave más o menos no puede demorar, si es una aeronave de Hércules, un promedio de dos horas. Y una aeronave más pequeña puede hacerse en una hora. El trabajo es constante. Los aviones están saliendo, ni bien esté abierta la pista a partir de las 10, van a estar despegando. Y vuelan permanentemente durante todo el día. En algunos casos hay que hacer un escalonamiento, porque hay aeropuertos como por ejemplo Trujillo, que por la dimensión de su plataforma no pueden hallar tres aviones en simultáneo. Colapsa la plataforma porque ya no podría entrar ninguna aeronave. Entonces tenemos que hacer todo ese planeamiento para no sobrecargar los aeropuertos, permitir el flujo de pasajeros y a la vez carga. Es un trabajo complejo, pero lo hacemos en coordinación con el personal tanto allá como en Lima. Así es. Ayer estuvimos también con los pilotos de las aeronaves extranjeras, que ellos también han mostrado su solidaridad con nosotros. Muy bien. Sí, sí, vimos tu informe. Es muy interesante y muy esperanzador ver cómo otros países como Chile, Argentina, Brasil, se solidarizan con nosotros y ponen a disposición sus valiosas aeronaves en este momento de crisis. Gracias Marco. Gracias a Federico Salazar, a Jaime Bedoya y a toda la gente que está trabajando aquí de manera incansable, a los miembros de la Fuerza Aérea Peruana por este trabajo tan importante que hacen. Gracias Marco. Gracias Marco. Gracias a todos tus entrevistados también.